Bueno, en estos momentos pueden estar viendo, voy a bajar un poquito la emisión a la televisión para que ustedes puedan ver claramente que hasta ahorita van 144 diputados del Partido Liberal de Canadá el Partido Conservador 119 votos, el Bloque Becuar 36 votos, el MPD 22 votos y el Partido Verde 1 voto ¿Qué significa? Significa mucho para nosotros los que estamos trabajando en cuestión de inmigración ya que las políticas migratorias se van a tomar una nueva forma, pero no hubo realmente grandes sorpresas en el sentido, o no va a haber grandes sorpresas para la cuestión de los que piensan realmente hacer sus programas, sus procesos vamos a tener una estabilidad durante los próximos cuatro años, ¿por qué? porque acaban de decir hace unos 10 minutos que el próximo gobierno en Canadá será el Partido Liberal el señor Justin Trudeau, que continuará como nuestro primer ministro y lo que significa muchas situaciones que van a estar estables en cuestión migratoria en cuestión migratoria, ¿qué es lo que estábamos hablando? en cuestión migratoria estábamos hablando que, en primer lugar, la política del gobierno liberal en cuanto a la materia de traer los trabajadores, son los programas que están en vigor y se van a actualizar los nuevos programas, se van a reforzar los programas que van a favorecer la mano de obra aquí en Canadá en segundo lugar, las provincias van a seguir teniendo una participación activa no va a haber cambios, no va a haber grandes estrategias que van a hacer que el nuevo gobierno las deshaga y tercero, en la cuestión de Quebec, el gobierno ha dicho claramente que la provincia del Quebec va a respetar sus situaciones de selección de candidatos, le va a dar más poder a la provincia del Quebec para que elija sus propios candidatos, lo que determinará una mayor flexibilidad a las personas que quieran emigrar que habrá igual otras opciones mayores para poderlo hacer y en materia de refugio, en materia de refugio, también continuará se debatió claramente entre los debates públicos que si el gobierno iba a cerrar el camino Roxanne Road, el gobierno nunca dijo que lo iba a hacer el partido conservador dijo que lo iba a hacer, lo que significa que las personas que aún tienen temor de su vida el gobierno liberal va a permitir que estén en el mismo programa de protección claro, siempre lo ha dicho, que la cuestión de aplicación de refugio no va a ser algo muy fácil ¿por qué? porque van a ser, están siendo muy estrictos siguen deportando personas, mismo si es un gobierno abierto va a querer demostrar que las personas que no tengan fundamento que no tengan una razón o que no tengan realmente el motivo de ser protegidos no estarán protegidos en Canadá y van a ser expulsados de ahí que la explicación en cuanto a la nueva política que estábamos un poco en incertidumbre ahora está clara, sabemos que las personas que están trabajando fuerte en sus programas de trabajador calificado, estudiantes o los criterios de aplicación por el Quebec o las personas que hacen de apadrinamiento o las cuestiones de que van a manejarse sobre el refugio siguen de manera estable van a haber algunos ajustes pero realmente no va a haber sorpresas en la cuestión que los cambios van a ser grandes para mejorar así es que bueno, ahorita estamos viendo si en la pantalla si es que el gobierno va a ser mayoritario para que sea mayoritario debe tener más de 170 representantes en la Cámara de Diputados es decir, 170 diputados que deben de estar ahí gobernando estamos viendo que otro ministro que ya existía fue el reelegido la señora Jolie que es Miragui Jolie que es la ministra de Turismo Leguas Oficiales y la Francofonía no sé, todavía tenemos el resultado sobre la cuestión del ministro de Inmigración si será el mismo o no pero lo importante es que al día de hoy con 146 diputados elegidos ya es un hecho de que va a ser el ministro de el primer ministro Justin Trudeau y que va a ser el partido liberal que va a estar encaminado en esta nueva era de cuatro años cuestión migratoria si es reelegido en su mayoría más de 170 poco probable que se logre porque solamente faltan algunos 10, 12 lugares a saber dónde van a ser abiertas las urnas ya serían sobre la costa este que están cerrando de costa oeste que están cerrando en estos momentos van a dar las últimas opiniones pero en el fondo ya está claro que es probable que no va a ser minoritario la acaban de administrar el gobierno liberal va a ser minoritario y va a ser una situación particular porque tendrá que todas sus propuestas que van a ser no van a ser admisibles inmediatamente sino que va a haber una cuestión de reglamentación más difícil a poder llevar a cabo tendrá que buscarse aliados como verán va a ser el bloque BQA que tendrá que tener aliados el bloque BQA va a trabajar junto con el que es el tercer partido en el poder aquí y va a poder negociar y va a poderse aliar con el partido van a poder negociar con el partido liberal para que sabemos que las propuestas que haga el partido liberal los conservadores las van a rechazar en materia de consultores ya el partido liberal nos ha estado dando unas pistas y todos los consultores van a estar mejor armados van a estar el público va a estar mejor protegido y eso va a ser que va a haber un colegio entonces ya también se le está informando que todos los consultores en los próximos meses habrá más reglas más claras en que va a ser un colegio un colegio que va a ser al mismo nivel de los abogados de los doctores los consultores van a tener que tener mayores exigencias académicas mayores exigencias éticas y que tendrán que responder directamente a la cámara de comunes a la cámara de diputados en la cual cualquier problema se tendrán que enfrentar a este colegio los consejeros van a estar ya colegiados y va a ser algo que vendrá en los próximos meses y se va a ir actualizando de esta manera así que con esta elección podemos ya considerar que hay nuevamente una nueva una nueva visión migratoria que con mucho gusto estaremos compartiéndolas en todo momento así es que enhorabuena a todos los que estaban inquietos nerviosos sabiendo que lo que iba a pasar realmente no va a haber grandes cambios grandes movimientos por la elección los canadienses se han expresado los canadienses han votado un servidor tuvo la oportunidad de ir a votar al mediodía y donde todo estaba muy organizado todo estaba muy bien planificado para las votaciones y ha habido un gran interés por estas votaciones que los canadienses han hecho de manera previa aumentaron en un 30% las votaciones previas el día de hoy yo creo que va a ser también un récord también de votaciones donde había un gran interés en saber quién iba a ser nuestro próximo gobierno lo que se diga realmente ha habido una expresión del pueblo canadiense de los ciudadanos canadienses que han elegido un gobierno que es pro inmigración y pro ecológico así es que bueno felicidades que está reelegido que hagan de notificarlo está reelegido Jusentrudo como en la suscripción de Papi No entonces bueno seguirá también él como jefe del partido liberal así es que bueno con esta elección que acaban de hacerse nombrado en este momento pues terminamos nuestra explicación nuestro momento ideal para decirles a ustedes sobre los nuevos criterios que iremos explicando en otras cápsulas del nuevo gobierno aquí en Canadá muchas gracias hasta luego chau